los frenos los frenos los frenos no a ver si tienen cambio vamos a darle no hay que ir para allá para que lo grabe bien jevi El maestro, dejadlo Iván, no es el manguero. El maestro, dejadlo, dejadlo, dejadlo. El maestro, dejadlo, dejadlo. El maestro, dejadlo. El maestro, dejadlo. El maestro, dejadlo. El maestro, dejadlo, dejadlo. El maestro, 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 dejadlo.